¿Cuánto le están descontando? No conocen. ¿Por qué? Porque no conocen manejar su celular, no conocen cuánto le están dando la empresa. Pero nosotros que sí estamos al día, sabemos. Yo recién le he mandado un correo a Ulloa, al ingeniero Ulloa, para que me mande mis boletas de medio de octubre que me deben. No me contestan. ¿No? Pero eso a Dios no me interesa porque al final yo lo voy a encuiciar de todas maneras. Ya le encuiciaba ya, pero te voy a volver a encuiciar. Yo le digo así sin miedo y que le escuche y le diga a la empresa. Yo le digo lo que yo siento. Yo te felicito y todo lo que dice, ¿por qué no le decimos al asesor que nos explique bien? Tenemos una congresista que exitosa todos los domingos saca la cara por los trabajadores. A ver, ya me va a decir, como nosotros estamos devolviendo, tenemos un derecho a la futilita, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros como si estuvieramos trabajando. Nosotros le hemos preguntado, le hemos adoptado, uno de los puntos que nos ha preguntado es la azúcar. La azúcar, la próxima semana van a llamar para entregarle el azúcar a todos. No solamente a un trabajador, al final, a todos los trabajadores. A todos nos van a dar la azúcar. A lo que corresponde, es el destrán. El Cato Carlos Lavado, el resto de compañeros que están en la espalda de los reporteros. Yo estoy un poco molesto porque, aparte que me desafiló el señor Siche, estoy dando la cara acá porque estoy con licencia, con goce de haber. Pero ahora el señor Siche ya firmó los papeles para que nos descuente el aguinaldo de la gratificación del 28 de julio, el CTS que nos toca en noviembre, en diciembre también el otro, y el 20% de nuestro sueldo. Y el otro año no vamos a ver utilidades, dice. No estamos de acuerdo, estamos mal. Y acá me gustaría, los que son afilados sindicatos y están con licencia, con goce de haber, deben estar la cara acá. Yo que no estoy afilado, que me han desafilado, estoy dando la cara acá. Porque no es dable. Todos merecemos un pago o algo, un sueldo, porque ¿de qué van a comer nuestros hijos, nuestra mamá? Lamentablemente, yo lo tengo a mi madre, pero yo veo por ella. Ahora, había un acuerdo, algo así, teníamos entendido, donde la empresa les pedía a ustedes contestar unos correos, pero que ustedes den la opción también. ¿Ya no hay esa opción por ahora? Sí, esa opción. Algunos han respondido, los que no han respondido, como si estuvieran de acuerdo, lo van a descontar todo. Pero los que han respondido, cómo lo habrán respondido, van a ver cómo lo descuentan. ¿Y cómo se ha tomado esa atribución el sindicato de firmar ese acuerdo? ¿Cómo ha sido? ¿Ha llamado a alguna asamblea o algo? Sí, ahí está. Acá lo dejó. Miren, yo, como parte de la directiva, ellos... ¿Uno es directivo, no? Sí, de la directiva. Yo, en sí, yo no he tenido conocimiento, porque estos compañeros de la directiva han hecho a la espalda de los demás directivos. Lamentablemente, cuatro directivos, somos 20, pero cuatro directivos se han tomado la potestad de acordar entre ellos y no darnos a conocer a los demás directivos. ¿Quiénes son estas personas que han tomado esa potestad? El secretario general, Siche, José Apoy, Mackey y Gil. Y nosotros no hemos tenido conocimiento, después ya nos hemos enterado cuando ellos han firmado el acta. Y ellos, en sí, como usted dijo acerca del correo, ¿no? Pero antes de que firme el acta, ellos tenían que comunicar a los demás directivos y a los trabajadores. Pero ellos no lo han hecho, pues. Y en sí, yo estamos en desacuerdo con los demás directivos que conversamos. Estamos en desacuerdo con lo que han hecho. ¿Van a proceder de alguna manera legal, no? Ya que aquí lo que está en juego, en tela de juicio, es su solvencia económica, sobre todo en esta pandemia. Sí, porque, claro, ¿no? En este sentido, el perjudicado, la parte del trabajador, es la familia. La familia. Y ellos no han visto, o hay algo atrás, algún ofrecimiento, seguro que ellos se están beneficiando, mientras la gente, los trabajadores... Ahora, ¿les han dado opción, como trabajadores que están en el tema de la licencia, no, José? ¿Les han dado opciones, quizás, para que en algún momento lo recuperen ustedes con horas y no estar pagando o descontándoles todo este tema de los beneficios laborales? Sí, mire, acá usted mismo sabe que esto se puede devolver hasta 2021, lo dijo el mismo gobierno, el presidente Vizcarra. Y también el presidente iba a dar un préstamo a todas las empresas privadas, y no sabemos de eso nada tampoco. Pero en sí, en sí lo que yo sé, que esto debe devolverse a largo tiempo hasta el otro año, no devolverse de un solo porrazo todo. Por eso lo perjudicamos, ¿cómo vamos a hacer nosotros como trabajadores, como señora Cajaramillo que te dé licencia? Hay varios compañeros que estamos en licencia que no estamos de acuerdo con esto. Yo lo voy a alcanzar en estos días del acta, entre ahora o mañana, lo voy a alcanzar, señor Ángel, el acta para que lo vea de la firma, lo voy a conseguir. ¿Por qué no? Porque yo hablo con un abogado, porque mi abogado dice que no es tal, que ese debe ser personal. No lo que el señor Ciche ha hecho, el señor Ciche, el señor Ascoy, el señor Giralévaro y el señor Macri. Ellos cuatro han firmado, un sindicato no funciona con cuatro, un sindicato funciona con toda su directiva. Bueno, dice que son 20, ¿no? Sí, son 20, y lamentablemente no es la mayoría. ¿Dónde estamos? Estamos más peor que el Vizcarra ahorita. Respecto a prácticamente lo que menciona, que les han dado licencia, ¿ustedes están de acuerdo con esta medida? ¿O por qué no se les ha aplicado la suspensión perfecta de labores? Mire, yo lo que estoy de acuerdo, yo hay unos compañeros que no quieren entrar a trabajar, otros sí, pero más no, porque ahorita ya nos dieron la licencia hasta el 7 de septiembre, han hecho, porque somos de alto riesgo la mayoría. Yo el que le habla es del riesgo de diabetes y hipertenso, porque tengo 48 años de edad todavía. Pero hay otros compañeros como el señor Caramelo, que tiene 65, pero a él han dado licencia. Pero hay otro compañero que quiere entrar. Y usted sabe que el señor dice que hay un contagiado nomás. Hay más de un contagiado. Que Dios perdone lo que él habla, pero hay más de un contagiado. No sé si ese señor, por parte de quien estará por el sindicato, o por los trabajadores, o por la empresa. Eso sí lo dejo a criterio de ese señor. ¿Cuánto le están en contagiado? No conocen. ¿Por qué? Porque no conocen manejar su celular, no conocen cuánto le está dando la empresa. Pero nosotros, que sí estamos allí, sabemos. Yo recién le he mandado un correo a Ulloa, a la ingeniería de Ulloa, para que le mande mis boletas del mes de octubre que me deben. No me contestan. Pero eso a Dios no me interesa, porque al final yo lo voy a enjuiciar de todas maneras. Ya le he enjuiciado, pero lo voy a volver a enjuiciar. Yo le digo así sin miedo, y que le escuche y le digan a la empresa. Yo le digo lo que yo siento. Yo te felicito, y todo lo que dice, ¿por qué no le decimos al asesor que nos explique bien? Tenemos una congresista, que exitosa todos los domingos, saca la cara por los trabajadores. ¡Suscríbete al canal!